Ahí Ahí Estabas sigilosamente Escondida Poco a poco Entrabas día a día Sin saber Lo que tenía preparado Para mí La vida Encontrarnos En caminos distintos Sintonizarnos De manera perfecta Era especial Será contigo Nada más Y ahora Que estás aquí No quiero que te Vayas de mí Abre tus alas Y dime Si quieres Volar conmigo Que yo Te prometo Una estrella No bajarla Tal vez completa Pero en tus sueños Cuando me veas Ahí la tengas Por fin Te prometo Amor con creces No verás Una lágrima Caer de tu frente Necesito decirte que Te quiero Solo a ti Solo a ti Contigo Para tener Usé cada deseo De estrella fugaz Los tréboles De cuatro hojas Y demás De cumpleaños Usé cada deseo Todos los Todos los Once Del velo Y ahora Que estás Aquí No quiero Que te Vayas de mí Abre tus alas Y dime Si quieres Volar Conmigo Que yo Te prometo Te prometo Una estrella No bajarla Tal vez completa Pero en tus sueños Cuando me veas Ahí la tengas Por fin Te prometo Amor Con creces No verás Una lágrima Caer de tu frente Necesito decirte que Te quiero Solo a ti Te quiero Solo a ti Te quiero ¿Hasta beso Te quiero Te Boca